En el cuarto día de la Semana de la Moda de China, el joven diseñador chino Meng Yueming presentó su audaz pasarela inspirada en el impredecible año que el mundo ha vivido. A continuación, más detalles. Azul, blanco y negro fueron los tres colores neutros que dominaron en la más reciente colección de KZ Tchiek, a cargo del diseñador de 29 años y con sede en Beijing, Meng Yueming. Tchiek significa luna en polaco, una palabra que Meng cuidadosamente seleccionó por su significado. El tema del show es inspirado por los asuntos actuales y valorando lo que tenemos. Un artista cada temporada y en esta ocasión el artista tuvo la misma idea que yo, atrapar la belleza fugaz. El brote de coronavirus nos ha recordado que mucha gente y cosas pueden desaparecer repentinamente y debemos atraparlas mientras podamos. Es por esto que utilicé los elementos de la luz, las sombras y olas de agua de las telas. El sentido del futuro, el misterio, la neutralización y la portabilidad son las marcas distintivas de Tchiek, que fue fundada en 2018. Meng fue honrado como el diseñador con el mayor potencial en el show de talento de CCTV Fashion Master de 2018. Posteriormente fue invitado a participar en 10 más 3 Showroom, un plan de incubación de diseñadores jóvenes iniciado por la Asociación de la Moda de China en 2013. He estado viendo shows de nuevos diseñadores cada año durante la Semana de la Moda de China y me agrada mucho ver que se están desarrollando en distintas direcciones. La colección de Meng coincide bastante bien con los temas frescos y modernos de la próxima primavera y del verano. Lo complicado ha sido un tema popular durante algunos años y el estilo quizás se vuelva más simple y portable en el futuro. Meng ha presentado un buen ejemplo. Un total de 10 marcas de ropa y accesorios competirán por los premios principales de la ceremonia de 10 más 3 Showroom de este año, que se llevará a cabo el 1 de noviembre. CGTN, en español.